¡Intolerable! ¡Intolerable! El espectáculo lo puede continuar. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No hay derecho. Han abusado de mi buena fe. ¡Caer, dónde está el permiso de la ventura! ¡No se puede hacer menta! ¡Las vemos! ¡No se puede hacer menta! ¡Iban todo el mundo fuera! El alcalde y sus secuaces no nos moverán. El alcalde y sus secuaces no nos moverán. Igual que el pino junto a la nivera, no nos moverán. La gorra a la alcaldesa no nos moverá. La gorra a la alcaldesa no nos moverá. Mi tiempo, mi viaje. ¿Qué carajo tengo yo que ver con todos vosotros? Yo lo único que quiero es estar en la carretera, con mi moto, viajando a Torremolinos y sin perder ni un minuto del puente. Encima de estar encerrado como un cabrón toda la semana, encima me enchiqueran. Y voy a perder las 60 horas de vacaciones. Vamos, es para... Tienes razón, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el problema es un problema de todos. ¿De todos? ¡Qué leches! Es un problema vuestro, no mío. ¡Anda! ¿Sois vosotros los que vais por los pueblos haciendo el gilipollos? ¡No, no, 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 no. ¿Quién tiene razón? ¿Quién te la quita? ¿De alguna manera tiene razón? ¿Pero qué dices? ¿Qué va a tener este razón? Este es un egoísta, un desclasado, un enemigo. ¡Quédale, poña, poña! ¡No lo dices así! ¿Sabes lo que te digo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Perdona, Juan, estamos aquí toda la noche, hombre. Pero lo que queremos es que entiendas, es que todo esto, el estar aquí, la represión... ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ah, es la represión! La represión es cosa de todos, nos concierne a todos. Y de alguna manera es una tontería que una persona busque la solución a su pequeño problema particular. Cuando lo que tenemos que hacer es buscar la solución del problema de todos. Bueno, tampoco te pases de bueno tú ahora. Fíjate, por ejemplo, nosotros... Secretario. ¡Eh! ¿Cómo se llama? Juan Gómez, tuyo. Profesión. Mecánico, oficial mecánico. Entonces, ¿qué hace la compañía de teatro esta? ¿Qué función desempeña? ¿Yo otra vez? Ya le he dicho que yo no soy del grupo ni tengo nada que ver con ello. Pero usted estaba con el grupo. ¡Ah, estaba, estaba, estaba! Si vamos a eso, también estaba usted y los guardias y 200 personas. Pero eso no significa que yo sea del grupo. Perdone, perdone, señor, que tenga el atrevimiento de dirigirme a usted en nombre de todos. Perdone usted. Pero, pero mire, a este señor le paramos nosotros en la carretera y de verdad, él fue tan amable que abandonando su viaje, pues él se puso a arreglar la avería de nuestra camioneta. Entonces, nosotros no tuvimos más remedio que invitarle a nuestra función y si estaba en la plaza, estaba eso, como un espectador. ¿De verdad o no? Sí, señor. Es un espectador. Lo malo es que siempre es eso, un espectador. Está bien, tome. ¿Cuándo usted salió? Sí, sí, está usted libre. Me coja sus cosas. Pero con una condición, que se lave inmediatamente del pueblo. ¿Ha comprendido? Cómete las uvas que quieras, yo te convido. Pero, por favor, no tires las pipas al suelo, se pone el viñedo que da pena. Y luego, papá, se molesta conmigo. ¡Adiós, chorizo! ¡Adiós, chorizo! Mamón, hijo de papá, párate si eres hombre. ¡Chulo, marqués! Una cervecita bien fría, por favor. A mí también, pero con pocas plomas. Han demostrado gran destreza y mucha sangre fría, sí, señor. ¡Ay, qué rica está la cervecita! ¿De dónde viene? ¿De esta basero? El guante de Jant Bellatonas, provincia de Barbados. Esa cerveza es mía. ¿Está muy rica? ¡Es mía! Híjole, barman. ¿Una cervecita para el joven que yo invito? ¡No! ¡Quiero la mía! ¡Devuélvemela! ¡Jant Bellaton! ¿Dónde está mi pito? No se le ocurra, está borracho y busca pelea. ¡Quiero mi cerveza! ¿Pero qué ha hecho, estúpido? Ha ofendido a este señor. Devuélvele su cerveza. No puedo, señor Conde, no puedo. No sea impaciente, buen hombre. Verá usted cómo se la devuelve. En que te quede más delgado. ¡Marracho! Enseñaré a tener modales. ¡Saca! Te daré esa ventaja. ¡Saca si eres macho! ¡Macho! ¡Macho menos nomás! ¡Perez! ¡Saco! ¡Te dejo seco, sapo! ¡No hay sapo seco, joven! ¡No le dime la contraria! ¡O es hombre muerto! ¡Estoy cansando! ¡Una silla, para el señor! ¿El que fue? ¡El que hundió al Titanic! ¿Se reconoce? ¡Yo le dije que mataré a los dos! ¡Larga de aquí! ¡Luca! ¡Otra vez nos han matado!